Hola, Edgar. ¿Te puso Edgar en el correo? Sí, ajá, en WhatsApp. Hola, hola. Hola, Edgar. Yo no tengo WhatsApp en el corazón. No, ah, bueno, entonces si querés, pues, te lo paso por correo electrónico. Ahí está. No te preocupes. Copylink, ahorita. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Al de la U. Al de la U. Va, espérame. Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Home. Ahorita voy a llegar, solo le voy a mandar a Diego el link para que se pueda unir. ¿Me oigo a Diego ahí? Diego. Estoy en el celular y me quiero meter en la compra. Fíjate que no tengo tu correo de la U. De Tara, no. Yo ahí se los mandé también, chicos. ¿Al correo? Sí. Link. Vamos a ver, ahí te lo mandé ya. Ahí está ya, te lo acabo de mandar. Ok. Listo, 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 listo. Voy a ver si me puedo conectar. Acá. Ajá. Ajá. Ana, me encantan los sonidos de... ¿Qué goles? ¿Escuchado? Ajá. ¿Qué no se me hicieron? Aquí está. Sí, amigo. Perdón, voy a ver si consigo mis audífonos. Excelente, don't worry. Yo voy a probar los sonidos, en lo que ustedes están ahí. Son los efectos de Google. Hangouts de Google. Yo te mandé el link, solo le das click y te debería de tirar directamente a la página. Sí, se me abre otra cuenta de Google. Otro correo de Google. No entiendo por qué. Proba a usarlo con tu correo de Google, de Gmail. Ajá. No, va a estar ahí. Voy a meterlo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos fechas, dos, uno. Nos tocaría otra de este, el 19 y el 26 de... De diciembre. Entonces dejar libre la semana el 2 de enero, digo yo, y retomar la semana siguiente a esa. Me parece, me parece. Excelente. Edgar, ¿sirve el libro en español que yo pase? Sí, aunque también se va a leer de otro libro, se llama... ¿Cómo se llama otro libro? Bueno, pero sí, sí, porque se va a leer bastante de ese. Excelente. Excelente, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Diego, vos sos el iconito verde. Aparece alguien como arteo. Diego, como tenés encendido los dos dispositivos, se oye... Un eco. Un eco. Un eco. Eco, 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 eco. Esperame. Esperame. Entonces te vas a como salirme en el celular, por favor. Ahí está. ¿Cómo nos fue esta semana? Sí, muy bien Sí, 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 te escuchamos muy bien ¿Cómo nos fue esta semana? Bien, yo creo que mejor que la anterior Ah, bueno Sí, leí Y el capítulo 2 de la acción humana Que ya lo había leído, entonces es excelente Y que le había estado dando un poco Vueltecitas a la praxeología ahora La verdad es que Supuestamente tocaba que leer esta semana Era mucho más de lo que Gordon Llegué a elaborar en su lección Pero está bien Para entender nuevas cosas No se entiende todo la primera vez Quizá en algún momento hay que empezar Y eso fue lo que hicimos ¿Traen algún tema del que les gustaría hablar? Pasamos a las preguntas No O sea, yo sí he estado Sí, sí, he estado leyendo bastante de Praxeología creo que la entiendo un poquito mejor ahora Ah, qué bueno Sí, sí, sí Ahí le he estado dedicando Tiempo La lección de hoy se llama Ajá Mises y la filosofía de la historia Así es Por filosofía de la historia Vamos a ver La forma en que se Los historiadores la La interpretan Es un significado Pero hay otro También uno Es de los hechos Que cuenta que pasaron en el pasado ¿Y cómo los historiadores estudiaban O estudian este tipo de eventos? ¿Cómo? Lo que pasa es que historia tiene dos significados Por un lado está Historia Significa Y por otro también significa El de los historiadores de sus hechos del pasado Ajá Ajá A cada sección de la palabra historia ¿Sí me entiendes? A una cosa Sí Y otra cosa es La ciencia que lo estudia ¿Verdad? O la disciplina que lo estudia A las dos se les puede conocer como historia Ajá Arrado a cada concepto Acción de la palabra historia Va a una de Filosofía de la historia Lo que ustedes mencionaron es lo de Cómo los historiadores conocen el pasado Ese es un significado Pero hay otro Relacionado directamente con los hechos del pasado Que es Algunas filosofías Contrar Leyes de la historia No sé si les suena familiar a eso Ajá Ajá Sí Ok La historia de la humanidad Tiene ciertas leyes Generales Que en cierta forma Y va a terminar de otra forma Que Que Se puede Saber Digamos Según estas filosofías Que son harmonias Sí Mises Se oponía A ellas Como lo vamos a ver Eso solo Para entender El tema de hoy Si quieren Veamos las preguntas Ajá Sí, claro Claro La La primera es No es Un Gordo lo menciona La opinión Mises De Método Histórico ¿Cómo? Bueno, fue influenciada por La visión que Mises tenía sobre el método histórico Fue influenciada por qué filósofo británico Collingwood ¿Cómo se llamó? Collingwood Correcto Bueno Sí Gordo me parece que menciona también otros nombres ahí De Filósofos e historiadores que compartían Fundantar a la visión de Nemises Había uno que tenía apellido ruso Creo yo Que es Rostov Rostov O algo así No me acuerdo de él Sí me acuerdo del nombre Pero no me acuerdo qué decía de él Que él escribe O que él habla sobre la caída del imperio romano Ah, ¿qué es lo critica? Lo critica porque Las cosas que dices Es que el historiador no tiene Que tomar Como cierto lo que dicen Lo que dijeron los personajes Es historiadores que estudian Sí, es cierto Precisamente Lo que dice Riguroso Y las opiniones Lo que verbalmente Expresivamente No, no hacerlo con Otra evidencia Vamos a decir Teoría se vale de evidencia Positiva De cosas Pero también Necesita una teoría Para interpretar Esas cosas tangibles Es lo que Es una Fraxelogía Entonces En resumen Criticaba a este historiador Por Haber tomado Creo que Había un video romano ¿Cómo? La mitología Ajá Voy a buscar La slide Donde habla de eso Creo que está En el slide Sí, en la 16 Sí, por ahí 16 En El tratamiento de la irracionalidad En las ciencias sociales Mises criticaba Criticó Pero ese es otro Ajá Ah, este es otro Sí El otro aparece Te voy a decir Ay, no me acuerdo Ay, espérame Sí, este más bien suena polaco El apellido Ajá Había uno que parecía ruso Ajá Espérame Ahorita estaba viendo Por acá Kantorowicz No Es donde habla De la caída de Roma Por aquí Aquí está En la número 6 Ah, sí Está en la Dice Sí, estaba De acuerdo Ajá, ajá Porque Es en la La caída del imperio romano Ajá Es en la Obra del Criador Ajá Y por eso Por el pedido parece Pareciera ruso Y dice Él está aplicando La teoría económica A la historia Ajá Así dice Y aplica La A la La teoría económica Individual Individuality Of a historical event El entendimiento De los factores individuales De un evento histórico Sí, esto es de comprensión Es muy cercano Creo yo a la hermenéutica ¿Verdad? Dicen que la historia Es un arte ¿Verdad? Porque el arte En reconstruir En interpretar En dar sentido Y en dar el pasado De una forma que Que los demás puedan comprenderlo ¿Verdad? Ajá Entonces Aquí Si hablamos de interpretación Cabe la hermenéutica Ajá ¿Verdad? Antes de que está hablando de Específico No es técnico De hechos históricos Estoy un poco cortado Sí Sí, se oye cortado Sí, tal vez la conexión No es tan buena Ok Voy a probar La pregunta 2 ¿Ya la hicieron? Sí ¿A qué se refiere? Específico La understanding La La Salud 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 Voy a cambiarme de red Tal vez así se arregla Ok Bueno Sigan ustedes Ok La A fue ¿Verdad Claudia? Sí Yo eso Ponele en la No sé si vos también En la diapositiva Pero en la número 13 Ahí dice Mrs. calls this rush Of the individual event Specific understanding Ajá Ahí Ahí al acabar ¿Qué tal se me oye ahora? Mejor Ah bueno Sí Es que estaba conectado En un router Que amplía la señal En mi casa Pero no hay como Conectarse directamente A lo original Ok Ajá Bueno Sí ¿Qué otra ¿Con qué otro término Se conoce Specific understanding? Ver 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 Ajá Ver 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 Se llama Eso es como Como Yo le busqué El significado A vos Es como Un conocimiento Específico Algo así Ajá Entendimiento Ajá Este Se usaba En el siglo XIX En sentido específico De una Sociología Interpretativa Sí pues Es un análisis Interpretativo O participativo De los hechos El error El error El error Es querer Usar ese método Para hacer Teoría económica ¿Verdad? Cabal Confundir el método De la economía Con el de la historia Es que miren Incluso cuando el análisis Sea coyuntural Es decir De la situación Actual Entre comillas Es decir Del pasado Recientísimo Como diría Mises Ese análisis Es historia Según la La visión De Mises Ajá Un paréntesis Ahí Yo acabo de leer Algo Un paper Donde Mencionan Ese término Ajá Pone un ejemplo De De la guerra De La primera Guerra mundial Ajá ¿Verdad? Entonces Con esos datos Si Si vos tomas Los datos Las estadísticas Los hechos De la primera guerra mundial Ajá De De lo que De lo que puede pasar En el futuro ¿Verdad? Solo sirven Para Para ese momento Específico Yo oigo A Marta Yolanda Díaz Duran Decir en la radio Repetir lo que decía Santayana Que los que no conocen La historia Están condenados A repetirla Mises Estaría En desacuerdo Y de hecho Carlos Sabino Lo desmiente Sí Carlos Sabino Tampoco lo comparte Y es una frase Muy muy común Correcto A ver Es que cada hecho histórico Es único Irrepetible Por ejemplo Por ejemplo ¿Ustedes creen que Es la cuestión Que hizo Napoleón Que la que hizo Hitler De Rusia No Las circunstancias Serán diferentes ¿Verdad? O sea Sí Es decir Se puede aprender De la experiencia De otros Pero Eso no quiere decir Que Que ahí hay un fondo De verdad En la frase Pero Es incorrecto Es decir Que la historia Necesariamente Se repite O sea Como que es algo Más Metafórico Que Que puntual Sí Literal Exacto Ajá Nada nos dice Que pase lo mismo Y que un tercer intento De invasión de Rusia No sea exitoso De Estados Unidos Por ejemplo Por ejemplo Si nosotros Quisiéramos Predecir Cuando va a ser La próxima guerra Tomando datos Históricos De las guerras No podríamos Predecirlo No No se puede Predecir Ahora Es como El espíritu Empresarial Digamos Alguien podría Tener La visión Empresarial O el Understanding E intuir Antes que Otro Lo que va a pasar Y le Salga Cierto Pero No está No está Haciendo O sea Como decirles Su método No es Algo sistemático O sea Es una cuestión También de suerte En parte ¿Verdad? Porque puede ser Que la misma Persona En otras ocasiones Se equivoque No Pero no No es No es científico ¿Verdad? Es una cuestión Más de instinto Más de Es un Alernes Alernes Exacto Es que Pero Es como Yo creo que Si es una especie Como de conocimiento Pero es un conocimiento Tácito Cuando algo De tu propia experiencia Te ha pasado Muchas veces Como que Ya tenés Ese olfato Para Y que no siempre No es tan certero O sea No es 100% certero Pero Esa institución Te ayuda mucho ¿Te puede ayudar En tu negocio? Te ayuda a vencer La La incertidumbre Sí Te ayuda a actuar ¿Verdad? De hecho Mises dice Que no actuaríamos Si supiéramos Con certeza Lo que va a pasar La incertidumbre Y Tampoco actuaríamos Si no pudiéramos Saber nada Del futuro O sea Lo podemos intuir Pero No lo podemos saber Son dos cosas distintas ¿No? Intuir que saber Correcto Bueno Siguiente pregunta Mises Decía que Muchas de las filosofías De la historia Entendía como Como la de Hegel Marx Y Spengler Por ejemplo ¿Violaban qué principio? Que decían que la historia Tenía un significado O algo así Ajá ¿Y qué principio se viola ahí? Es el Producción Es el individualismo Sí, sí, sí Pero General No es una ley general Lo que se viola Es el individualismo Metodológico ¿Por qué? Porque Le atribuyen A entidades De las cuales Los seres humanos No tienen ningún conocimiento Por ejemplo El espíritu Le atribuyen Al espíritu Del tiempo Le atribuyen A Dios Le atribuyen A las leyes inexorables De la historia Así en abstracto Fines ¿Verdad? Como que Una dirección En particular Y los que actúan Son solo Los individuos Los individuos Son los que tienen fines Y usan medios Para Para lograrlos Entonces Ahí se viola El principio De individualismo Metodológico En alguna parte Mises Hace la concesión De que Podría ser Que una mente Sobrehumana Viera los hechos De la historia Inmediatamente Reconociera Un sentido Una dirección Que esta Tuviera Etcétera Pero Si tal cosa Fuera posible De todos modos A la mente humana Se le escapa Es decir El ser humano No puede Alegar Que conoce El fin De la historia El fin entendido Como la meta De la historia ¿Verdad? Ni Si me explico O sea Él hace la concesión Por ejemplo Se podría decir Que Dios Sí existe Que Dios Tiene un propósito Detrás de todo Ok Pero eso es Eso sería metafísica Sería Una cuestión Teológica No tiene nada Que ver con Con filosofía Y con ciencia O sea Para fines Prácticos Para fines De filosofía Política Para fines Menos Para hacer Ciencia Económica O para hacer Historia O ciencias Sociales ¿Estás ahí Diego? Estoy Escuchando Sí Ah ¿Y qué? ¿Tienen algún Comentario A ese Respecto? Eh Sí O sea Eh Ponerle Eh 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 Como O alejarnos del principio De que son los individuos Que actúan Que debemos tener De error ¿Verdad? En pensar que 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 otras Eh Eh Conceptos Que usamos Para Para definir Eh 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 Grupos Eh Son actores De la historia Y realmente Los únicos que actúan Son los individuos Sí También Eh En este contexto Se refieren más A A contrastar al individuo Con Eh Entidades metafísicas Como el Geist O O Eh La dialéctica De la historia Pero sí También Sería válido Decir que Bueno Pero la dialéctica No es entre grupos Eh No necesariamente En Marx Sí Pero En Hegel Creo que no Bueno No sé La verdad no he estudiado A Hegel No te podría decir Pero Pero sí Yo tenía Más la visión Así de La historia Como un todo ¿Verdad? O sea No Sí Sí Ahí tienes que agrupar A los A los humanos Sí Es una especie De colectivismo Porque los humanos No son más que Eh Peones No son actores ¿No? Sí Hay algo Es por encima De ellos Que los dirige Sin que ellos Se den cuenta Son Solo instrumentos De la historia Al final de cuentas Pero sí Es Sería Colectivismo También ¿Verdad? Colectivismo Correcto Claudia Sí Sí Hasta Los estoy Escuchando Bien Sí Está bien Ajá Estoy clara Bueno Entonces Número 5 Para mí Las elecciones humanas De la historia Fueron A A Determinadas Por completo Por el instinto B Reducibles A Materia En movimiento C Un Ultimate Given O presupuesto Irreductible Como lo traduce la acción humana O de Irracionales Sí Sí Son un presupuesto Irreductible Miren El historiador Cuando hace historia Hay un punto Donde ya no puede Pasar más Y ese punto Son Las acciones Y las ideas Que la gente Del pasado Tenía Ahora ¿Por qué Tenía esas ideas? ¿Por qué Hizo lo que Lo que hizo Muchas veces Lo tiene que tomar Como algodado? Pues no se sabe ¿Verdad? O sea Puede ofrecer Alguna especulación Al respecto Pero Pero en su trabajo Queda claro Que no está Más que Especulando El asunto Es que Hay un punto Hasta donde Más allá No puede llegar El historiador Y ese punto Se llama Presupuesto Irreductible O Ultimate Given Es como Algo que está Dado En última instancia Esa sería Otra traducción Posible En última instancia Está No hay más ¿Verdad? O sea Puede haber Otras cosas Que lo expliquen Pero Como no las conocemos Las Las Simplemente Las tomamos Como dadas Es como ¿Por qué? Por sentado Por sentado Tratar Tratar De explicar Por qué Tal personaje Pensaba De esa manera Y eso No lo puede saber Podría Podría haber Cosas que no Pueda saber Porque no está En ninguna parte Consta ¿Verdad? Sí Es similar A cuando El Praxiólogo Hace su teoría Y toma Las preferencias De la gente Como algo Dado Y no trata De adivinar Qué preferencias Va a tener La gente Solo que al revés ¿Cómo al revés? O sea El praxiólogo Lo hace al revés El praxiólogo Hace sus leyes De forma deductiva Pero Pero son generales Son generales A lo que Quería llegar Es que No Este Él también Se ve enfrentado Con presupuestos Irreductibles Sí Pero Por ejemplo Los fines Concretos No nos interesan En la praxología Es cierto No Solo cuando Quieres aplicarla Y la economía Aplicada Según Mises Es historia Entonces ahí sí La querés aplicar En Guatemala En el 2016 En tal entorno Institucional Entonces ahí Estás haciendo Un trabajo De entendimiento No estás haciendo Teoría económica Pero te vales De la praxología Que sabes Y de Todo conocimiento Que De las circunstancias Particulares Sí Estás haciendo Historia económica Digámoslo así Historia económica Exacto Que es historia Al final de cuentas Ok Bueno Número 6 Los positivistas Lógicos Alegaban que El Specific Understanding A No tenía sentido B Solo era una forma De generar hipótesis Pero que En sí No No tenían Conocimiento Nuevo C Que eran Un síntoma De Una enfermedad Mental O D Que era una expresión Del nacionalismo Alemán Déjame leer Las respuestas Más Dale Sí 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 Que era una forma De generar Creo que sería La B ¿No? Correcto Sí Es una forma De generar hipótesis Sí Pero que después Al final de cuentas Tenían que probarse La verdad No estoy tan familiarizado Como ellos pensaban Que el positivismo Se podía aplicar Al estudio De la historia Y Gordon No No profundiza En ese tema Tengo idea De cómo Ajá Pero es más De lo mismo Recordate que Todos los positivistas Desde Popper Hasta Quieren explicar Todo en base A testeo De 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 situaciones Específicas De datos Históricos De data Entonces Como que La respuesta Es bastante obvia Sí Pues Como Tener datos De la época Y ahí Hacer pruebas De hipótesis Y todo el rollo Ajá Pero qué tal Si no son cosas Cuantificables O sea Aplicaría En cuestiones Económicas Pero en cosas Donde no hay Datos numéricos Ahí sería Más difícil Sí No Pero Me topo Con esta gente De las ciencias Naturales Y ellos Sí creen Que todo Tiene que ser Probado Ajá Ajá Ellos Dicen Todo Tiene que ser Probado Entonces Sí Es Sí son algo Algo Dogmáticos Con Con Esa Forma Ajá Porque dicen Que no tienes Forma De comprobar Que la Prexilogía Es El método Correcto Por ejemplo Yo les dije Bueno es que Hay que usar Dos métodos Hay que usar Un método Para Para Las ciencias Naturales Y otro Método Para las ciencias Sociales Me contestaron Eso hay que Probarlo Esa afirmación Es un Non-sequitur Non-sequitur Ajá Sí Así me contestaron Hasta eso Quieren probar O sea Va Entonces Que te Prueben Ellos ¿Por qué El método Científico Es el que El método Hipotético Reductivo Que le dicen Es el que Se tiene que usar No te lo pueden Demostrar No pues No No Ellos solo Dicen que No De hecho Uno se enojó Porque El criterio De falsación De Popper Ajá Que no se Falsea a sí mismo Ah Creo que leí eso Entonces Dice el cuate Que es un criterio Que no es un modelo Es un criterio Para testear modelos Pero bueno Pero al final Hay cosas Quitarle el nombre De criterio ¿Verdad? Es O sea ¿Por qué no? O sea Si ese es su Su Punto de partida ¿Por qué no se puede testear Si está bien o no? No No Porque eso Lo que te dice eso Es que hay Hay cosas Fuera De Del modelo O sea El modelo No se puede explicar A sí mismo Hay cosas Meta ¿Qué sería? Meta Metodológicas Meta La cosa es que Es Que son anteriores Hay Hay cosas O sea No todo Lo aprendemos De un testeo Antídico No 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 pero si todo Tiene que ser Falseable Bajo ese método Bajo ese Bajo ese invento O ese mecanismo ¿Cómo es que Eso No se lo puedes aplicar Al propio Principio de falsación O criterio? Sí O sea Es contradictorio Les estando la boca a ellos Pero Si fueran un poco más humildes Y dijeran que Ese es un criterio Pero que No todo se tiene que Descubrir Por medio de ese criterio No necesariamente Se podrían refutar De esa manera Se pueden refutar Porque piensan que Todo se puede reducir A ese criterio Pero el criterio Mismo no se puede reducir Entonces ahí es donde Les puedes Contradecir Hay varias cosas ¿Verdad? Tienen un montón De errores Ellos no ven que No solo No pueden testear Las cosas Porque están testeando Estadísticos O sea Lo que están haciendo Es estadística Historia Y Por otro lado No pueden tener Todos los datos Ni todas las variables No Es imposible No pueden aislar Los fenómenos Y reproducirlos En un laboratorio No Pero ellos Ellos creen que sí ¿Verdad? Pero no Es que ahí tendrías Que comparar Lo que pasó Con lo que hubiera pasado Y eso hubiera No existe Es como el costo De oportunidad Nunca lo vas a saber Porque no hay datos Porque no No pasó No Ellos solo compartan Un punto En el tiempo Posterior Con un punto anterior Pero No se tratan De eso Las leyes Económicas Eso No ¿Qué pasó Versus ¿Qué hubiera pasado? Ok La siete Mises Argumentaba Que No hay Leyes Que se deriven De forma Inductiva De la historia Porque No sé cómo Traducir esto The idea Of laws Of history Roots him Up The wrong way O sea como que Le caía mal ¿Verdad? No La B La B No hay constantes En la acción humana La inducción Se basa en una Falacia lógica Lo cual también Es cierto ¿Verdad? Y la D Esas leyes Viola La segunda ley De la termodinámica Pero no Es la B La B Ahora ¿Por qué? La C Explicando la C Ajá Eso te iba a preguntar Miren Pues lo que pasa Incluso Mises Saluda Este problema El problema De la inducción Es En lo que hablábamos Del cisne negro La vez pasada Ah ya Ok O sea Tienes que hacer Una generalización Pero nada Te garantiza Que la Enésima Más una Observación Va a ser diferente A todas las Las que has tenido Hasta ahorita Ajá Lo cual Ya te echaría Por tierra La generalización Que habías hecho Bueno Pero Pero O sea Pero Mises Mises Admite Que Que es un método Que funciona Es decir Los puentes No se caen Etcétera Funciona bien En las ciencias Naturales Pero en las ciencias Naturales Hay constancia Sí Exacto O sea En términos Pragmáticos Vemos que hay constancia Es decir Desde el El universo Se supone Que está en expansión Puede ser que Que en varios Millones de años Las La ley de la Gravedad Y todo eso Es un cacho Diferente Pero A los ojos Humanos Podemos tomarlos Como constantes ¿Verdad? Sí Los cambios Son muy lentos Los cambios Son muy muy lentos Y no los podemos Percibir Entonces los tomamos Como constantes Es como la evolución Es como Cuando quieren Refutar la evolución Diciendo ¿Cuándo has visto A un insecto Convertirse en perro? Por ejemplo O no Que porque no hay Si somos Parientes de los monos Porque no es O sea Solo hay monos Y hay humanos Porque no hay algo Internet Ah bueno Pues sí ¿No? Sí Para empezar Pues A ver Yo creo que si retrocediéramos Millones de años No reconoceríamos Ninguno de los animales Que viéramos Con nuestros ojos Exactamente Ni siquiera Los géneros O lo que Como sea que se llaman Son los mismos ¿Verdad? No se podía hablar De felinos Exactamente Ahora porque es una falacia Lógica O sea Digamos que El cisne negro Agarremos un cisne negro Por ejemplo Estaba analizándolo Conforme al cisne negro Bueno El cisne negro Te decían Bueno No existen los cisnes negros Porque no hay evidencia Y no los conocemos Pero eso no significa Que sea una falacia Porque estás montando Todo tu conocimiento Sobre Lo conocido No sobre Lo desconocido Pero Pongámoslo en forma De siloquismo ¡Uy! ¿Qué pasó? No es que Mi sobrino Iba a tirar la compu ¡Uy! Es que dice Vení Saluda Saluda ahí ¡Hola! Hola No me contestan No es que Se ven aquí nada más Pues sí A ver Lo que pasa es que El problema De la inducción Es Es que no puedes llegar a A cosas que necesariamente sean así Eso no es Se ven aquí Pero eso tal vez Llamarlo a los Se ven aquí Se ven aquí Se ven aquí Se ven aquí Tal vez sería exageración Pero el punto es que Mediante la inducción Es un método que no te permite Llegar a A conocimiento necesario Ajá Dejémoslo ahí Pero les voy a pasar Unas citas De mises Donde dice Donde habla Sobre los problemas De ¿No? Excelente Gracias Ocho ¿Quién fue el sociólogo Que más De cerca Se asocia Con el método De los tipos ideales? Max Weber Correcto ¿Estás de acuerdo Diego? Sí Ese no me lo sabía Ahora Leyeron sobre Los tipos ideales No No crean que Cuando Max Weber Habla de tipos ideales Habla de Unos hombres Así Un príncipe azul Musculosos Eso no es Un tipo ideal ¿Qué leíste De los tipos ideales Clau? Ajá Son como Lo que yo entendí Fueron Como Arquetipos Sí ¿Sí? Son como Abstracciones Pero donde Exageras Algún Algún Aspecto De la realidad Por ejemplo El homo Economicus El que solo le interesa Maximizar Su ganancia Ese sería Un tipo ideal O sea Esta sí sería Una abstracción Que distorsiona La realidad Pero Lo que pasa es que Max Weber Quería llegar A una Historia Una teoría De la historia Universal Y Hacía abstracciones Cosas que se han Observado A lo largo De la historia Por ejemplo Los pueblos Y sacaba Su teoría Sobre el pueblo Pero Supuestamente Que aplica En toda la historia Era su forma De hacer sociología Pero A mí eso es No muy le agradaba El concepto De Tipo ideal Para él Una cosa era historia Y para otra Era praxeología Aunque su primer libro Le llamaba Sociología Pero Él ya tenía En mente Este método A prioritario O deductivo Hayek critica La sociología También No Pero Él critica A personas Como Conte Y así ¿Verdad? Más bien Lo que se convirtió En la sociología En la segunda mitad Del siglo XX Bueno Conte es más antiguo Pues Pero inspirados Por esa línea Sí Lo que pasa es que En sociología La sociología No es una ciencia Unificada Es decir Cada quien Tiene su Su propio Estilo De sociología No No Yo no la llamaría Ciencia La idea que tenía Conte Era una Física Social ¿Verdad? Algo Parecía a la física Pero aplicado A la A la A la Sociedad Aunque Conte También Hablaba De estadios De la historia Entonces tenía Un poco así De lo de Hegel y Marx Hablaba De tres Estadios Y que uno Era mejor Que Necesariamente El siguiente Era mejor Que el anterior Etcétera Y Como que la Humanidad Ahorita andaba Por el segundo Pero le faltaba Llegar al tercero Y cuestiones Así Más sumadas ¿Verdad? Pero si es Lo que critica Hayek De hecho Hayek y Mises Veían bien A Max Weber Pero Bueno al menos Mises no compartía Todo lo que decía Weber Vámonos Especialmente La falta de distinción Entre teoría De historia Pero Weber Es bastante bueno Sí Yo tengo ahí Su libro Economía y sociedad Que tengo De meta Leérmelo Es muy grande Tiene buena Que ya Sobre el Estado También Sí Él era liberal Max Weber Era liberal Muy bueno Cuentan una anécdota De que Este Una vez Se peleó Con Schumpeter Porque He leído Dos versiones De esa pelea En la primera Que leí Schumpeter Le dijo Que estaba Contento Porque al fin Se iban a poner En práctica En En Rusia Se iba a poner En práctica El socialismo Y que Y que estaba Contento por eso Bueno Supuestamente Schumpeter Estaba contento Porque al final La gente Se iba a dar cuenta Que no funciona Entonces Lo iban a A desechar Para siempre Entonces Weber Se enojó mucho Y le dijo Y usted ¿Usted cree que De verdad La gente Se va a convencer Con eso Quitando Quitando Todo el montón De muertos Y Todas las cosas Que van a pasar Ahí En fin Pero si Él era El liberal Weber Y era Fue No fue amigo No fue amigo No fue amigo cercano Pero si Conocido A Mises Y se tenían Profundo respeto El uno Por el otro De hecho Weber cita Ahí en su libro Les menciono El libro De teoría del dinero Y el crédito De Mises Como La mejor teoría Monetaria Que él había leído Y Rayo Dice que está Corrigiendo La teoría Monetaria De Mises Bueno ¿Ya las viste? ¿Qué te puedo decir? No, no La verdad No he leído La nueva escuela Austriaca Dice Entonces yo creo Que Zanotti Se está hablando De Rayo Sí Sí, no Es que los dos Creen que Están mejorando A Mises Solo que Zanotti Es muy humilde Y no lo dice Solo lo hace Sí pues Y bueno La número nueve ¿En qué difería Mises De Max Weber? Lo hemos mencionado Un poco Ajá En En lo del ideal Los tipos ideales ¿Cuál? Sí Te voy a decir Las opciones Que aquí Que no las puse Porque Algunas eran Realmente Unas no las Entendí Ajá Diferían En la cuestión De si El actor Racional Era un tipo Ideal O no Para Weber Era un tipo Ideal Para Mises No Porque para Mises Toda acción Era racional Mientras que Para Weber Había acciones Que no eran Racionales De hecho Weber Tiene cuatro Categorías De acciones Pues eso Lo vimos Lo vimos El primer día Ajá Creo que sí 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 En eso En si Si el actor Racional Es un tipo Ideal No No lo es Para Mises Para Weber Sí Bien La última ¿De qué forma Un historiador Puede usar La proaccionogía? Para explicar Eventos históricos Para hacer Historia económica Ajá Por ejemplo Ahí ponen Un ejemplo De Rothbard Con la gran depresión Ajá Cabal Sí Y según la teoría De la interpretación Habla también de De Milton Friedman Y Ana Suar Sí Pero ellos Le echaron la culpa Ellos se fueron Porque No había suficiente Inyección de dinero No se dieron cuenta De la expansión Monetaria Es que la Expansión monetaria Acurrió antes Ajá Por eso El problema Fue que empezaran A expandir Y después Todos cerraron El chorro Ni modo Ahí vino La crisis Pero el problema Pero el problema Empezó Desde que se empezó A expandir Y Milton Friedman Y Ana Schwartz Vieron Simplemente La contracción Monetaria Como el origen Del problema Es que la contracción Es lo que sigue Después de la expansión Vaos Ajá Exacto O sea En general Es para poder Explicarlo O más o menos Sí Sí Pero también Te dice Qué información Te puede ser útil Para contar La historia Eso es una forma No sé De empirismo ¿Por qué? Porque estás Contrastando La teoría Con 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 historia Es que tu propósito No es falsear La teoría No Ni verificarla Simplemente Juntas data Simplemente Para ilustrar Ilustrativo Sí Es cierto Entonces No estarías Haciendo Una prueba Empírica Ahí salí Yo ¿Dónde? En el Facebook Estoy viendo Mi Facebook No sabía Que ustedes Lo iban a ver Ahí Te salió Una de la página Porno Ay En la compu Del trabajo No miro porno Porque no sé Quién me está Monitoreando Solo Solo Mi celular Nada más Yo pensé Que no mirabas Porno No es pecado Sí Vaya Te va a hacer Al infierno Bueno Ya Nos quedan Dos semanas Más Lo siguiente Es Mises Versus Rand Ahí subí Varios artículos Hay una revista De Ayn Rand Donde Un número Se lo dedicaron A comparar A Ayn Rand Con la escuela Austriaca Hay varios Randianos Escribiendo ahí Pero también Hay varios Austriacos Por ejemplo Walter Block Entonces Roderick Long Es Randiano No No creo No 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 creo No creo Que sea Randiano Pero Austriaco Y Randiano Es que Hay mara que es Ancap Es austriaca Y es Randiano Extraño Es que Roderick Long Es un Left libertarian Pero Como filósofo Es muy bueno De hecho Él iba a la Misses University Ahorita ya no va Pero Iba hasta hace poco Dos años seguidos Entré A A charlas de él Y era muy Muy bueno Es que él daba clases En la Universidad de Auburn Entonces Les hablaba De los artículos Que se llaman En Rand The Austrians Symposium Pero son como Diez Lean lo que puedan De ahí Y Y de ahí Solo está La La Lección De Gordon Y las slides Y el quiz ¿Verdad? Ese es el La lectura 4 Ajá Lecture Lecture 4 Ajá Ok Sí, sí, sí Ok Me parece Bueno Entonces Hasta el otro lunes Y de ahí Y de ahí La última Habla sobre Mises La ética El ultimate given Y el determinismo Que van a ver Que Mises Hace una distinción Entre determinismo Y materialismo Para Mises Determinismo Significa Que Hay leyes En la naturaleza Que determina Cómo sean Las Las cosas Por eso es que La gente puede Percibir Causa y efecto Y puede actuar Si no hubiera Determinismo Toda acción Sería imposible Ahora Materialismo Es que Las Policiones Los deseos Las metas De los humanos Se puedan reducir A A fenómenos Físicos Contra eso Que Mises Le llama Materialismo Es que Él se opone Pero no contra El determinismo Es que como les digo Determinismo Significa para él Que hay leyes Naturales Que determinan Que las cosas Sean como son Pero no La acción humana Necesariamente Ok La última En dos semanas Muy bien Excelente Ahorita toca La penúltima La número 4 La de Ay que felicidad Entonces lean No Pero va a ser Interesante Esa va a ser Interesante Si yo pienso Que si Si va a ver La diferencia Entre Mises Y Rant Así ya Tenemos para Debatirle A Miguel Roldán A Rant No A los necios No Si va a vos Mira vos Y Hay unos videos Y un MP3 Que mandaste ¿Cuándo? En cada una En cada clase Va un video Es que el video Es en video En la clase La lección Del gordo Y la misma clase Está en solo audio Por si preferís En audio Ah ok Ah ok Creo que eso No las vi Y la otra Tiene las depositivas El video Tiene las depositivas Son pesadas Ok Está bueno Quedemos así El próximo lunes Salvo yo Me tenga que ir A la finca Les aviso Muchachos Porque No estoy seguro Si voy a estar En Reulsi Pero No hombre Estoy muy lejos Yo les aviso Yo les aviso De aquí al miércoles Ya les tengo que estar avisando Para ver si O la corremos Unos días O algo así O si no Pues me la pierdo Si Tal vez Tal vez la podamos hacer después Si pero la podemos correr Ya después de El lunes Tengo vacaciones Entonces Estoy más libre Que bueno Salgo de vacaciones El lunes salgo de vacaciones Y aprovecho Antes de navidad Para ir a la finca Después me quedo en Guate Entonces voy a estar acá siempre Ok Excelente Bueno Platicamos Bueno Gracias 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 Gracias